A continuación, cuida tu corazón. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Cuida tu corazón. Un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón con la conducción del Dr. Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu corazón. Amables televidentes, bienvenidos a este, su programa, Cuida tu corazón. Televidentes, ustedes deben haber estado alguna vez, o si no ustedes, amigos, familiares o conocidos en alguna cirugía. El momento que el paciente entra a una cirugía, entra a un quirófano, es fácil comprender que ese paciente va con un estado emocional intenso, sea cual fuere el tipo de cirugía. Hay cirugías que, lógicamente, van a ser muy gratas, como las cirugías plásticas o reconstructivas, las cirugías estéticas. Hay cirugías que no son muy gratas cuando nos toca operarnos de algún órgano, y otras cirugías que son únicas y exclusivamente para salvar nuestras vidas. Pero, de todas maneras, el acto, el hecho de ir a un quirófano, de saber que vamos a estar en una cirugía, hace que nuestro organismo reaccione de maneras muy diversas. Es entrar a un plano de lo desconocido. Y todo aquello que nos es desconocido, siempre nos trae una sensación de angustia, con liberación de muchas sustancias, que pueden alterar poco o mucho nuestro sistema cardiovascular. Y es por esto que los cirujanos responsables le piden al paciente, por favor, un chequeo cardiovascular preoperatorio. ¿Para qué el chequeo cardiovascular preoperatorio? Ya seguiremos viendo en el transcurso de los minutos qué es importante y por qué vamos a pedir estos chequeos cardiológicos y cómo lo vamos a ir haciendo según lo que nosotros vamos encontrando en el paciente. Por lo general, el chequeo cardiovascular preoperatorio es un chequeo en el cual el cardiólogo hace un chequeo clínico del paciente. ¿Qué significa el chequeo clínico? Significa que no utilizamos nada relacionado con equipos. Solamente utilizamos nuestro estetoscopio, nuestra vista para ver si hay algún problema que esté de manifiesto. Aquí podemos ver nosotros una imagen en la que el médico está haciendo un chequeo al paciente y ve que al final le da una palmadita en el hombro y le dice usted está muy bien. Y al momento que le da la palmadita, se desinfla. Esto que trato de decirles, que muchas veces el paciente viene a la consulta y le dice al médico, mire doctor, yo no sé para qué el doctor fulano de tal me pide este chequeo si en realidad yo estoy sumamente bien. Yo, mire, hago actividad física todos los días, corro inclusive en los parques de la ciudad, todo tipo de actividad y yo me siento muy bien. Esto es lo que nosotros denominamos un diagnóstico subjetivo. El paciente sugiere que está bien, pero en realidad en otras ocasiones esto puede tener consecuencias muy severas, porque el paciente puede no sentir una molestia, pero el hecho de no sentirla no significa que no la esté sufriendo. Veamos por favor la imagen. La siguiente, por favor. ¿Qué es el chequeo preoperatorio? Es la revisión integral del estado de salud de un paciente que va a ser sometido a una cirugía. Un estado general de salud más que todo enfocado a todo lo que es el sistema cardiovascular. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a basar en los latidos cardíacos, en los ruidos cardíacos, en la presión arterial, en ver si ese paciente no tiene un problema de edema, si no tiene sus piernas hinchadas, si ese paciente no tiene algún problema a nivel de su corazón, como un soplo o una arritmia o algo que no se haga manifiesto en la cotidianidad, pero que puede poner en peligro la vida de él y la seguridad del anestesiólogo y del paciente. Volvemos a la misma, por favor. ¿Qué objetivos tiene? Disminución de la morbilidad y mortalidad quirúrgica intentando determinar y mejorar en lo posible el riesgo de complicaciones. Fíjense que utilizan la palabra disminución. ¿Por qué? Porque, amables televidentes, el médico no es Dios. El médico no es Dios. El paciente puede tener complicaciones que se escapan totalmente, totalmente del momento quirúrgico y se escapan totalmente de un diagnóstico. Pueden ser diagnósticos totalmente ocultos que se hagan manifiesto en ese momento y que traigan, lógicamente, consecuencias muy graves. Ahora bien, ¿por qué digo disminución? Porque nosotros, en el momento de hacer el chequeo cardiológico, nosotros vamos estratificando, estratificando el riesgo. No es lo mismo hacerle un chequeo cardiológico a una persona de 20, 30 años hacerle una persona de 80 o 90 años. Y no es lo mismo hacerle un chequeo cardiológico a una persona que ha sido o supuestamente es una persona sana a una persona que le diga Mire, doctor, yo he venido desde hace 40 años con problemas de tipo cardíaco con problemas de colesterol, presión alta Además de eso, doctor, soy diabético tengo un problema en el riñón Entonces, todo esto es lo que nosotros analizamos dentro del punto de vista cardiológico ¿Para qué? Primero, para poner en alerta al cirujano y, lógicamente, al anestesiólogo y también para decirle al paciente qué cuidados va a tener él antes de ir a la cirugía Por favor, volvamos a la diapositiva Entonces, ¿qué? Trata de estimar el impacto de la cirugía en la calidad de vida del paciente Queremos decir con esto que si es una cirugía que, como decíamos hace un momento es una cirugía para salvar la vida del paciente o para corregir el defecto de algún órgano lógicamente esto va a tener un riesgo mucho mayor que una cirugía que sea superficial una cirugía en el cual no se entre dentro de cavidades en el organismo como son cerebro, tórax, abdomen o inclusive dentro de las grandes arterias que tenemos Así es que disminuir la posibilidad podría disminuir la posibilidad de algún evento dentro de la cirugía y lógicamente con la cirugía tratar de que ese paciente mejore su sobrevida y su calidad de vida Por favor, la siguiente Entonces, ¿qué es lo que se le pide al paciente el momento que va a ir al consultorio a donde el cardiólogo para que le haga el chequeo? Una hematología completa ¿Qué pasa? He tenido con cierta regularidad, cierta frecuencia más que todo pacientes jóvenes y más que todo pacientes mujercitas, femeninos que llegan con una hemoglobina muy baja ¿Por qué? Porque para mantener su figura están haciendo unas dietas muy restringidas en nutrientes y dentro de estas el hierro y esto se va a manifestar como una anemia y lo cual pondría en riesgo la vida del paciente y la seguridad del anestesiólogo y del cirujano La hematología también nos va a decir cómo se encuentran los glóbulos blancos Si es que los glóbulos blancos están elevados va a existir una señal de alarma de que ese paciente puede tener una infección oculta y que no se está manifestando pero que puede manifestarse al momento de la cirugía y lógicamente en el post quirúrgico o sea en la convalescencia y contaminar la herida que es quirúrgica con la infección que viene el paciente trasladando sin que se dé cuenta De la misma manera las plaquetas que son aquellas células que van a servir como de bloqueadores de las hemorragias Cuando nosotros nos cortamos acuden las plaquetas para poner como ladrillos y tapar la herida Igual sucede en el momento de la cirugía Las plaquetas van a evitar que se produzcan hemorragias muy peligrosas Volvemos a la misma por favor El azúcar, la glicemia, la urea, la creatinina La glicemia nos va a decir si ese paciente es un paciente diabético es un paciente hipoglicémico un paciente con una glucosa baja un paciente con una falla renal A veces pasamos por alto el pobre riñón pero el riñón es un órgano tan noble que tarda mucho tiempo en hacer la manifestación de daño Pero una vez que hace su manifestación de daño ¿Cuánto nos cuesta lograr que retroceda ese daño? Aunque sea un poquito Por esto, si hay un paciente que va a entrar a quirófano y que tiene una creatinina alta nosotros ya le vamos indicando al anestesiólogo y al cirujano le vamos a decir mira, trate de no utilizar tales o tales sustancias o tales o tales anestésicos porque el paciente tiene un problema de tipo renal que tenemos que protegerlo Volvemos, por favor Entonces, tiempos de coagulación Los tiempos de coagulación es el tiempo que tarda nuestro organismo en detener un sangrado Existen muchos factores de coagulación que van a actuar junto con las plaquetas para poner ese parche en la vena o en la arteria para que no sangre Esto tiene un tiempo delimitado Si nosotros tenemos un tiempo de sangrado prolongado ese paciente va a tener mayor riesgo de tener una hemorragia y por lo tanto debe ser observado por un hematólogo en caso necesario o si no, darle las recomendaciones pertinentes al anestesiólogo y al cirujano para decirles Tengan cuidado con este paciente que tiene un tiempo de sangrado prolongado Volvemos, por favor El electrocardiograma El electrocardiograma, aunque bien es cierto es uno de los exámenes cardiológicos que a veces nos dicen muchas mentiras también nos pueden revelar cosas que están ocultas Hemos tenido experiencias con pacientes que vienen a hacerse chequeos preoperatorios y que dicen que han hecho muchísimas actividades físicas que son corredores de 5-10K pero que resulta que tienen un problema cardíaco o un problema arterial oculto Tuve la experiencia una vez de un paciente maratonista un paciente que corría maratones que en un momento determinado presentó alguna molestia a nivel del corazón y en el momento de hacerle un examen él tenía una cardiopatía congénita oculta Él tenía una coartación de la aorta La aorta es la arteria más grande Si nosotros vemos aquí en rojo esta arteria es la arteria aorta y de aquí sale toda la sangre oxigenada hacia nuestro cuerpo El momento de la etapa fetal la arteria aorta se une a la arteria pulmonar porque los niños no respiran cuando están intraúteros lógicamente y la madre es la que le ofrece la sangre y pasa a través de este conducto El momento del nacimiento este conducto se cierra y va a dejar como una cicatriz que hace que esta arteria que es tan gruesa que es la más gruesa de todo nuestro cuerpo la vemos aquí se cierre y haga una coartación Este paciente tenía una coartación de la aorta ¿Qué significaba esto? Que este paciente podía producir una muerte súbita y se le descubrió antes de que se realice su cirugía general y terminó haciéndose primero la cirugía del corazón y luego la otra cirugía Igual ha sucedido con pacientes que tienen arritmias ocultas que primero se soluciona el problema de la arritmia y luego se pasa al acto quirúrgico La siguiente, por favor Entonces, tenemos electrolitos gases arteriales cuando el paciente está muy complicado examen de orina más que todo en los pacientes ancianos que tienen propensión a infecciones de la orina que son silenciosas El ecocardiograma y la espirometría la haríamos si un paciente tiene las condiciones que estén dando para que ese acto quirúrgico pueda tener algún riesgo y tener un amparo más grande en el diagnóstico La siguiente, por favor ¿Qué contraindicaciones pueden existir para una cirugía desde el punto de vista cardiológico? Un paciente con un síndrome coronario inestable significa esto que no sabemos cómo están sus coronarias que podrían taparse el momento de la cirugía y convertirse en un infarto Un paciente que ha tenido un infarto reciente menor a tres meses una insuficiencia cardíaca descompensada La insuficiencia cardíaca es cuando el corazón ya perdió su capacidad es un corazón grande pero es un corazón que perdió su capacidad de bombeo Las arritmias con afección hemodinámica ¿Qué significa esto? Hay arritmias muy leves que todos las tenemos sin darnos cuenta y hay arritmias que realmente sí traen consecuencias muy severas consecuencias que en un acto quirúrgico pueden poner en riesgo la vida del paciente y tenemos que diagnosticarla y en ocasiones tratarlas antes de que el paciente entre a la cirugía De igual manera tenemos válvulas dentro de nuestro corazón podríamos verlo aquí en la imagen Esto que están viendo ustedes aquí en blanco son las válvulas del corazón Aquí vemos la válvula mitral la válvula tricúspide que hacen que la sangre pase de las aurículas a los ventrículos pero que no se regrese Existió una época en Ecuador y no solamente en Ecuador sino en todo lo que era Latinoamérica una enfermedad que ustedes la deben haber escuchado muchísimo que era la fiebre reumática Todo el mundo pensaba que era fiebre reumática porque era una fiebre que afectaba las articulaciones Es cierto Esa la fiebre reumática se decía que lame las articulaciones y muerde el corazón Esta es una bacteria que es el estreptococo betemolítico grupo A de Lansfield que se produce por una infección a nivel de la garganta y luego a través de la sangre viaja al corazón y se encuentra con unas válvulas que están limpias están libres se depositan esas válvulas las daña las rompe y produce una lesión que hace que las cirugías sean postergadas o inclusive que las cirugías sean suspendidas hasta solucionar este problema de tipo cardíaco La siguiente por favor Entonces ¿Qué pacientes deben ser evaluados para la cirugía? Pacientes con enfermedades coronarias insuficiencia cardíaca enfermedad cerebrovascular diabetes insuficiencia renal Estos son los pacientes que lógicamente tienen un riesgo muy alto Estos pacientes el momento que uno hace la evaluación no es solamente la evaluación que está haciendo al paciente sino que si este paciente tiene que entrar a cirugía uno tiene que ponerse en contacto con anestesiólogo con cirujano y muchas de las veces decirle al cirujano oiga el cardiólogo tiene que estar presente porque este es un paciente de muy alto riesgo de complicación durante la cirugía un paciente que tenga un problema coronario severo un paciente que tenga una insuficiencia cardíaca un paciente que tenga una arritmia peligrosa eso es un paciente potencialmente potencialmente de muerte súbita quirúrgica entonces el cirujano tiene que estar acompañado del cardiólogo y lógicamente con el gran soporte que hacen los anestesiólogos para que para que el paciente tenga la menor posibilidad de complicación si es un paciente en falla cardíaca tenemos que tener una restricción de líquidos muy 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 acentuada para que el corazón trabaje lo menos posible si hay una arritmia no utilizar medicación que pueda ser generador de arritmia si el paciente tiene una insuficiencia renal tener muchísimo cuidado en la sobrecarga de líquidos y en el manejo de eliminación de los líquidos entonces ya nos vamos dando cuenta que el chequeo preoperatorio es algo complejo en el cual el cardiólogo pone en alerta o trata de disminuir la posibilidad de una complicación para el cirujano y para el anestesiólogo podemos ver la siguiente por favor entonces ¿cuáles son los riesgos? si nosotros tenemos un procedimiento de una cirugía vascular periférica una cirugía de la horta o una cirugía de los grandes vasos o cirugía intracardíaca lógicamente el riesgo va a ser mucho mayor que el momento que se realiza una endoscopía que se opera una catarata que hay algo de resecar en una piel posiblemente algún quiste o algo a nivel de la mama esto podrían ser lo que denominamos nosotros las cirugías del día pero como les decía el momento que un paciente va a entrar a quirófano siempre es recomendable decirle al cirujano no te preocupes el paciente está en buenas condiciones el electrocardiograma está normal y puedes entrar a la cirugía porque repitiendo son a veces enfermedades ocultas que se van a manifestar que se van a manifestar en el momento de la cirugía y ¿qué hacemos con el chequeo? prevenir al cirujano decirle al cirujano mire hay este problema pero este problema lo tenemos controlado pero de todas maneras por favor tengan cuidado en el manejo de líquido no utilicemos tal o cual medicación entonces ya nos podemos ir dando cuenta de que cuando el cirujano es responsable él tiende a proteger a su paciente y la mejor manera de protección de proteger a su paciente lógicamente está en tomar las precauciones de algo que se pueda presentar y no estamos exentos no estamos exentos de patologías o reacciones adversas de un paciente que puedan complicar la cirugía o en ocasiones muy raras llevar a la muerte del paciente pero pueden estar existentes por ejemplo hay pacientes que tienen reacciones vasovagales muy severas ¿qué significa esto? que se altera el sistema cardio circulatorio y el paciente puede hacer paros cardíacos el momento que el anestesiólogo lo está intubando y no es raro no es raro pero en manos expertas y en el sitio indicado la posibilidad de que ese paciente salga adelante es muy alta creo que tenemos una última diapositiva entonces ¿qué recomendaciones en pacientes de insuficiencia cardíaca? avisarle al anestesiólogo el paciente debe tolerar completamente el decúbito o sea que el paciente acostado tolere que el paciente al buscar cambios en la frecuencia y la tensión arterial que vea el anestesiólogo si no hay cambios de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca mientras el paciente está de pie o sentado o acostado ¿por qué? porque son señales que tiene el anestesiólogo que le da al paciente y le dice mire estoy compensado o estoy descompensado igual va a suceder en las arritmias el anestesiólogo siempre durante la cirugía hace lo que se llama el monitoreo cardíaco tiene en la pantalla un electrocardiograma que está todo el tiempo marcándose ¿sí? y está siempre pendiente de que no existan arritmias que no existan bloqueos que no existan paros y que ellos puedan de alguna manera salir de ese tipo de arritmias pero como podremos ver podemos ver en esa diapositiva en la parte en la parte de abajo hay arritmias que ponen en alerta al anestesiólogo previo o durante o al final de la cirugía que dice que ese paciente debe pasar luego de la cirugía a unos cuidados intermedios o en casos más graves a una unidad de cuidado intensivo para tener un postoperatorio con una vigilancia mayor así es que en resumen los chequeos preoperatorios son sumamente válidos para evitar poner en riesgo la vida del paciente la salud del paciente y lógicamente la seguridad del cirujano y del anestesiólogo muchas gracias las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 UHF presentó cuida tu corazón un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero cuida tu corazón con la luz database Gracias.